¿Se entiende? La va a ver, la va a ver y esto es lo más lógico, eh Porque al haber contacto, que sí lo hay Yo no creo que deba ser necesariamente amarilla para Porcile Porque el contacto le puede provocar la caída Si hay contacto es penal, Dali Porque si hay contacto, el jugador de la luz tiene la pelota dominada Pero hay que ver quién es el que propone el contacto Si Porcile o el propio de Amores Lógicamente el de Amores es el que va hacia Porcile Pero muchas veces el delantero en ese caso ¿Para vos es penal o no es penal? Y bueno, entonces dejate de darle vueltas a la jugada Propone el contacto Se saca el arqueo de arriba, abajo de Amores Y se lo lleva puesto La revisa, Burgos, puede haber penal para la luz en 20 Volvió el 0% de Creditel Y ahora lo devolvíse recién a los dos meses Pedito efectivo desde la APU En cualquiera de las sucursales del país Y devolví el mismo monto a los 60 días Sin pagar interés Creditel contigo está de 10 Bueno, más la miro y más me convenzo Jorge, para mí esto es penal inobjetable Para la luz, eh Se nota como el pie Porcile queda en diferente posición A partir del toque de Amores La revisa Burgos, Diego Coincidimos que debería ser penal para la luz, ¿no? Absolutamente Si no es penal no entiendo nada de fútbol Y no puedo creer que no lo cobren Si esto no es penal Vuelve Burgos con la resolución tomada Mira su cronómetro y marca Penal, 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 penal Penal, penal, penal Para la luz en 21 Escapada por Chile Ante de Amores Que salió un instante tarde Y hay penal para la luz Veremos si Burgos también amonesta Al arquero de Peñarol ¿Necesitas alquilar un auto? No lo dudes más Se llama Gifter Rentacar Empresa familiar Con 20 años de experiencia Gifter Rentacar Cuarán y Galicia Teléfono de 933-03 De Amores le dice a Burgos Que no es penal de ninguna manera Y los hombres de la luz Se van sobre el árbitro A pedir tarjetas para De Amores Yo creo que amarilla debería ser Roja no Roja no Pero amarilla creo que corresponde En cualquier caso Mirá que chance tiene la luz En 22 Jorge de Oliva cuenta Sí, una pelota que fue rara No fue bien trabajada por la luz Pero quedó mal parada La defensa de Peñarol Derivó en Porchile Que arrancó con todo para el fondo Salió a chicar de Amores Yo creo que si no lo toca de Amores Termina en gol de Porchile, ¿no? Y debería Por eso Por eso creo que es amarilla Sí, tal cual Bueno, para redondear el tema del tráfico Y me meto de lleno en el penal Cuéntenos al Instagram Arroba tuya de 1810 En qué ruta nos escuchan Y cómo está de tráfico Hay penal para la luz En este 2023 Se convertiste en un cibor Exterminador de ratas Con Terminaidor Rati Ciudad de Laboratorios Micro Azules Y deciles Hasta la vista, plagas Hacia el arco de la Cataldi Se prepara para rematar El hombre de 37 años El capitán de la luz Aníbal Hernández Jazz, estás escuchando el partido Gozate con refrescos Y postres Jazz Se rinden para toda la familia Se hacen de forma fácil Y son riquísimos Pronto, listos, Jazz 23 tenemos El primer tiempo Hacia la Cataldi Se prepara el capitán Aníbal Hernández Con sus 37 años Buscando vencer La resistencia De Amores Que se mueve En la línea de sentencia Transmiste tuya y mía Para el espectador Segunda fecha De la clausura En el campeón del siglo Puede abrir la cuenta La luz con pena máxima Habilita Burgos Y ahí llega Aníbal Hernández ¡Gol! 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 Del equipo de Aires Puros Aníbal Hernández Hace la luz Para la visita En el campeón del siglo Le pegó fuerte Y al medio De Amores Se fue una punta Y abre la cuenta El equipo de Ruso La luz 1 Peñarol 0 Hernández Cambia penal por gol Y impensado A esta hora del partido Que vaya ganando La Luz Pero lo remató Como hay que rematarlo Le pegó fuerte Arriba Y al medio De Amores Se jugó Imposible Que pudiera sacar ese balón Y el capitán de La Luz El hombre más experimentado Toma la responsabilidad De la ejecución del penal Le pega fuerte Arriba Prácticamente inatajable Salvo que de Amores Se quedara parado Y lo grita Y además recibe la amarilla Pero que le importa Aníbal Está ganando La Luz En el campeón del siglo Viví la emoción Del fútbol En tuya y mía Por el espectador Todo lo que significa Esta victoria de La Luz En todas las tablas Porque en la permanencia La Luz Está subiendo Tres puntos vitales En la anual Por la parte media La Luz Está llegando a 28 Para quedar a 1 De clasificación a Sudamericana En el clausura La Luz Pasa a ser líder Junto a Boston River Y ni te digo La parte alta Alta del anual Donde está dejando Tres unidades Hasta el momento El líder Peñarol Que aprovecharon ayer Defensor Sporting Y Liverpool Tres 28 Tengo Falta una vida 28 del primer tiempo Peñarol avanza Con Rodríguez jugando Para García Y Damián que estira Por derecha Para Iguergaray Para Mendoza Y dejan seguir Matías con la pelota La sirve directamente Al área Busca eso Saca Paulini Insiste Peñarol Por intermedio de Spidi La busca por allá Y Iguergaray también Rebota en el camino Pero la gana el vasquito Va al piso el vasquito Traba el vasquito Le queda Spidi González en cara Por afuera Se metió en el área González atrás El centro de la muerte Para Rodríguez Y ahora de eso ¡Gol! 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 De Peñarol ¿Quién sino él? Douglas Matías Areso Para darle calma Al público Mirasol En esta tarde Del campeón del siglo Lo empata rápido Peñarol En 29 Gran esfuerzo De Aguirregaray Para recuperar Buena maniobra De Spidi González Para llegar hasta el fondo Y Areso Recibe la asistencia Para poner el empate 1 a 1 Peñarol Y la luz ahora Y el gol fue de Areso Pero la verdad Que el vasquito Se jugó la vida Para zafar esa pelota Asistió A Spidi González Que desbordó Que se fue hasta el fondo Que miró hacia atrás Se la dio a Areso Y le dijo Toma y acepta La pelea Lo ha quitó muy bien Después de que Peñarol Cambiara de frente De izquierda a derecha Y el vasquito No se da por perdido Y se barra abajo Y genera Una situación En la cual Queda mal parado La luz Spidi va hasta el fondo La pone atrás Cristóforo Asiste a Areso Que de primera Define notable Como un buen centro delantero Con toda la noción De arco Que hay que tener Para en el momento Más oportuno Peñarol Ponga el empate Se ponga en partido Y sobre todo Se saque el mal humor Viví la emoción Del fútbol En tuya y mía Por el espectador 37 y medio De este primer tiempo A los 24 Hernández de penal Abría la cuenta Para la luz A los 29 Lo empató Areso Tras gran esfuerzo Gran jugada De Spidi Gran asistencia De Cristóforo Areso Puso el empate Ahora va la luz De arriba Levanta la mitad De la cancha Ancheta Va de amor Salió muy lejos Se la peinaron Y es gol Gol Viera Gol Rodríguez Gol De la luz Una pelota larga Desde la mitad De la cancha Levantada Por un hombre De la luz Que lancheta Salió muy lejos De amores Anticipó Viera Se la peinó Al arquero Y dejan evidencia La flojísima salida De Guillermo 38 Del primer tiempo Quien diría Otra vez La luz arriba La luz 2 Peñarol 1 Rodrigo Viera Increíble Gol Que termina siendo La luz Un pelotazo frontal De pelota quieta Desde la mitad De la cancha Salió demasiado lejos De amores No se entiende Para qué Casi hasta el borde Del área Le quedó baja La pelota Se la peinaron Lo dejaron con las manos Y los puños vacíos La luz se pone en ventaja Con un error increíble Del arquero Era el mejor momento De Peñarol La luz estaba groggy Estaba mostrando Algunas dificultades Defensivas Y sin embargo Un tiro libre De la mitad De la cancha Llovido Bombeado Sencillo O el arquero Sale convencido Antes O se queda en el arco Y este cabezazo Lo agarra tranquilamente Parado en la línea Sale muy mal De amores De todas maneras El cabezazo de Viera Es muy bueno Para conectar Y para darle dirección A esa pelota Que ingresó Mancita Y otra vez La luz Al frente En el campeón del siglo Viví la emoción Del fútbol En tuya y mía Por el espectador Llegando a 19 Del segundo tiempo Peñarol busca el empate Pues gana la luz Aquí en el CDS Segunda del clausura Transmite tuya y mía Va a levantar el pato Carlos Sánchez Posición de volante Por derecha El pato con el centralito Cabezazo Areso Gol Areso Gol De Peñarol Douglas Matías Areso Otra vez Gran centro Del pato Sánchez Al primer palo Atropezó a Areso Y con golpe de cabeza La pone el primer palo Para vencer La resistencia De Correa Lo empata Peñarol Y tiene tiempo Para dar la vuelta Apenas 19 Del complemento Ahora Peñarol Te aludos a dos Otra vez a Areso Y la ventaja De tener un ejecutante De novela Como el pato Sánchez Realmente la puso Donde quiso Areso picó muy bien Se sacó de encima Su marca Y la colocó abajo Contra el palo izquierdo Peñarol iba a llegar A la larga A concretar el empate Había que ver Cuanto demoraba Llegó bastante pronto Un tiro libre Que deja alguna duda En la falta Que le hacen al Vasquito Pero que lo cobra Burgos Y lo ejecuta El pato Sánchez Que de esto sabe algo La pone el primer palo Anticipa bien Areso No defiende bien La luz en esta oportunidad Cabezazo al primer palo Sin asunto Deja a Correa Lo empata Peñarol En un momento complicado Porque no tenía juego Y ahora encuentra No solo el gol Que le da cierta tranquilidad Sino además Tiempo de sobra Por delante Para poder ganarlo Viví la emoción Del fútbol En tuya y mía Por el espectador El espectador Y ahora encuentra Que le da cierta tranquilidad Y ahora encuentra Que le da cierta tranquilidad Y ahora encuentra